La mudanza y el cambio de nombre de Monarcas Morelia-Mazatlán FC no solo será un duro golpe para sus aficionados, sino para el fútbol mexicano, donde tiene un lugar especial, y más porque el 4 de junio cumple 70 años de historia. El club que solo tiene un título de Liga MX, el del invierno 2000, puede presumir de haber sido el mejor del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística en 2002, bajo el mando de Rubén Omar Romano, y que desde 1996 se ha hecho del Estadio Morelos y el Cerro del Quinceo uno de los complejos más coloridos de México. Sus ascensos en 1957 y en 1981 generaron un arraigo que figuras como Fantasma Figueroa, Miguel Zabat, Tota Carvajal, Carlos Miloc, Luis Gabriel Rey y Raúl Ruiz Díaz tomaron como estandarte aunado a su buen desempeño en Copa Libertadores e invitado recurrente a la Liguilla. Su rivalidad con el América, el Shaggy Martínez y su fan vestido de Scooby-Doo, las señoras jugando cartas en las gradas, el paracaidista que cayó en la cancha en la final que ganaron, así como sus polémicas con Cruz Azul y sus coincidencias con hechos históricos, hacen de los canarios un equipo emblemático. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.